Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Nadie duda que Neymar Jr. es un jugador especial dentro y fuera del campo y no pasa desapercibido vaya donde vaya. La polémica no deja de rodearle y siempre es noticia, sobre todo por su más que probable vuelta al Barcelona. Pero ahora viene el bombazo. Según fuentes parisinas, esta semana el padre de Neymar habló con Nasser El-Khalayfi y le ha comunicado que su hijo no va a seguir la próxima temporada en el PSG, gane la Champions o no. Y según afirman las mismas fuentes, le ha dicho también que la intención de Neymar es volver al Barça este mismo año y firmar con el club blaugrana a mediados de julio. Sobre todo cuando el Barcelona haga efectivo las ventas de sus dos grandes pesos pesados del vestuario. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.